constant. Y por eso, por ejemplo, podemos hablar con el mal mantenido, que es presidente de la Gail Spool, asociación de policías de LGTBI. ¡Viva los cuerpos de seguridad del Estado hijo de mi vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Quién fuera delito! ¡Quién fuera delito! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, muy bien. Muy agradecido por la invitación que nos ha hecho y, evidentemente, aquí para explicar bien bien lo que es la asociación y al que vosotros les deseo. Pues si te parece, empezamos por ahí. Para la gente que no conozca, por ejemplo, yo que gracias a hacer este podcast estoy descubriendo cosas que no sabía y lo digo con la mano en el corazón. ¿Qué es el Gail Spool? El Gail Spool. Gail Spool. Perdón. Es la asociación de policías LGTBI a nivel estatal, o sea, es de toda España y principalmente nació en el año 2006, o sea, estamos hablando de nació hace 18 años, lo que conlleva en aquel momento era evitar cualquier discriminación de los policías, de las policías LGTBI, dentro de los cuerpos policiales, porque no existía ningún tipo de protocolos contra el acoso por orientación sexual o por identidad de género. digamos con el tiempo Gail Spool también ha ido avanzando y lo que empezó ya en aquel hacia el año 2008 fue todo el tema de la formación en delitos de odio y discriminación a las fuerzas y fuerzas de seguridad, pero a la vez también lo que se hacía era la sensibilización hacia el colectivo LGTBI dentro de la policía. Evidentemente, hacer una sensibilización no es hacer una formación al uso, no estamos hablando de aprender leyes, sino es algo de ir mucho más en profundidad y explicar la realidad del colectivo LGTBI. Y esto es lo que llevamos haciendo ya muchos años. Y por otro lado, también al principio lo que pretendíamos era hacer de puente con la policía, porque al final el colectivo LGTBI, quieras o no, la policía tiene un histórico, tiene un histórico que ha sido la gran represora durante muchos años del movimiento LGTBI y para la mucha gente del colectivo le costaba acercarse a la policía incluso para denunciar los hechos que le estaban pasando. Entonces, intentábamos y hacíamos este coche para mejorar esta conexión. ¿Crees que ha habido un aumento de casos de gente que se ha asociado a la vuestra asociación desde hace unos dos, tres años hacia acá? Claro, la gente que es socia, digamos, de Galespol son agentes de la autoridad o seguridad privada. ¿De acuerdo? Entonces, cada año siempre se van asociando personas. Sobre todo, ¿por qué? Porque los tiempos han cambiado, pero al final los cuerpos policiales, sobre todo en este caso de seguridad privada, no hay que olvidarlo, que es súper cis-heteropatrialcal, con un lenguaje muy, bueno, machista y con ciertas expresiones que al final son microagresiones, pero que cuesta mucho de cambiar. este tipo de lenguaje aprendido durante tantos años, pues esto es algo que todavía hoy en día cuesta. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, sobre todo, muchas veces dependiendo de la actitud de la persona del colectivo, ¿no? O sea, si eres valiente y eres visible desde el primer momento, pues generalmente vas a parar ciertos comentarios. Pero si no lo eres o eres una persona recién ha entrado en el cuerpo policial, si oyes ciertos comentarios, evidentemente te vas a pensar si vas a salir o no del armario, porque si estás escuchando según qué están diciendo, pues esto repercute también, ¿no?, en tu forma de visibilizar. Qué importante, pues, vuestra causa y vuestro apoyo para que esas personas se sientan valientes y salgan del armario con total libertad y que puedan ejercer sus profesiones, policía, futbolista, waterpolista, tenemos tres ejemplos que puedan vivir su realidad de manera libre y sin miedos.